Bueno, voy a saludar a Jairo, veo que el compañero está un poco alterado. ¿Qué vas a pasarlo? No, ¿y qué? Mira, ve. Y te me ponía franja. Bueno. Ajá. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Limber? Relajate, que es lo que más te conviene. ¿Pero por qué? ¿Se cree usted jefe? No, yo no soy jefe. Se cree. Si yo fuese jefe, si yo fuese jefe, hoy te despido. Pero usted entra al igual que yo. Sí, pero usted. Lamentablemente me está faltando el respeto. Le está faltando el respeto. No, le está faltando el respeto. No, le está faltando el respeto. Me toque la cara, papá. Usted es un empleado. Sí, igual que yo. Pero los tengo. Sí, no, pues no. Sí, no, papá. Sí, no, pero la cara no me la toque. Respeta. No, no. Tranquilo, mi querido Limber, mamá. No, no, no. Me toque. Sí, mi querido. Este bordo, vos. Este dos. Tranquilos, mi querido. Mirá, tranquilo, mi querido. Usted es gato igual que yo. No, no, no. Calma. ¿Usted quién me quiere venir a pegar? A vos. No, no, no. No, no, no. El primo se pasó. No, no, no. No, este man es acostumbrado. Primo, ¿te aceleraste? Primo, ¿te aceleraste? No, no, no. Primo, defende. No, no, no. Mejor dale, primo. Producción, póngale orden a este... A este bravo hombre, que quiere venir aquí a... Mejor dale, dale. Primo, compárame. Quiere venir a faltar el respeto a todo mundo. Primo, es demasiado. No, 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 es que no. Es mucha falta de respeto. Es mucha falta, primo. Es mucha falta de respeto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wincy! ¡Ya! Yo me voy, yo me voy. ¡Wincy, la puerta!